Coco, Coco, Coco Seco A que usted no me adivina Y me lo adivina pronto Por donde mi caserita Es que le entre el agua al coco Coco, Coco, Coco Seco Mira baila mi coco, mi coco Coco, Coco, Coco Seco Y mira lo que tiene el coco, mi coco Coco, Coco, Coco Seco Que coco, que coco Seco Coco, Coco, Coco Seco Baila, baila mi coco, mi coco Coco, Coco, Coco Seco Azúcar Coco, Coco, Coco Seco Coco, Coco, Coco Seco Coco, Coco, Coco Seco Coco, Coco, Coco Seco Muchos dicen por arriba, otros dicen por abajo Pero la verdad señores, que no logran descifrarlo